Sin duda que es un día especial, tanto para la Universidad Nacional de Río Cuarto como para CONICET, la firma de este convenio que implica la incorporación de 8 nuevas unidades ejecutoras al Centro Científico Tecnológico de Córdoba, que ya cuenta con 24 unidades ejecutoras y que pasará a tener 32. Creo que la firma de este tipo de convenios están destinadas al éxito, dado que son dos instituciones que de por sí en el cumplimiento de sus objetivos particulares son exitosas, por lo tanto sumar la Universidad de Río Cuarto al CONICET no es otra cosa que potenciar cada una de las virtudes que estas instituciones tienen. Por lo tanto creo que es un buen día y que el éxito estaría prácticamente asegurado. Estas instituciones vienen funcionando y esto no hace otra cosa que formalizar el funcionamiento de cada una de ellas. Las personas de CONICET que trabajan en unidades o en universidades transfieren de por sí a la docencia su capacitación, su conocimiento y eso enriquece mucho al ámbito universitario. Y por otro lado, las personas que se forman en la universidad es la cantera donde retroalimenta al sistema científico. Así que es algo que es muy bienvenido para ambas instituciones.